Cuando la miré bajo la mirada Seguro me dije ya está abandonada Yo le pregunté que como le había ido Seguro es que ya no tiene marido Si yo la recuerdo que ella era orgullosa Jugaba conmigo por ser tan preciosa No le queda nada de aquel falso orgullo Hoy quiere mi amor pero ya no es suyo Cuando yo la amaba como linda rosa Seguro es que ya hoy fuera mi esposa Pero me dejó por ser yo muy pobre Porque era de loro y no tiene ni cobre Cuando la miré bajo la mirada Seguro me dije ya está abandonada Yo le pregunté que como le había ido Seguro es que ya no tiene marido Si yo la recuerdo que ella era orgullosa Jugaba conmigo por ser tan preciosa No le queda nada de aquel falso orgullo Hoy quiere mi amor pero ya no es suyo Cuando yo la amaba como linda rosa Seguro es que ya hoy fuera mi esposa Pero me dejó por ser yo muy pobre Porque era de loro y no tiene ni cobre Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es tan triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Música 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 No te culpo por ser falsa y traicionera Te perdono porque todavía te quiero Y aunque pasen muchas muchas primaveras Olvidarte no podría aunque yo quiera Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes embrujado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Música Hoy que te has sido tan lejos de mi Comprendo lo mucho que sufro por ti Música Que yo sin tu amor no puedo vivir Por eso te pido que vuelvas a mi No importa que digan que sufro tu ausencia Que digan que llevo clamado un dolor Música Si lo que me importa es que tengas clemencia Que sepas que te amo con todo mi amor Música Yo quiero tenerte muy cerca de mi Yo quiero besarte y ser solo de ti Música Quisiera sentirte, hablarte y amarte Y nunca en la vida dejarte partir Música Música No importa que digan que sufro tu ausencia Que digan que llevo clamado un dolor Música Música Si lo que me importa es que tengas clemencia Que sepas que te amo con todo mi amor Música Música Yo quiero tenerte muy cerca de mi Yo quiero besarte y ser solo de ti Música Quisiera sentirte, hablarte y amarte Y nunca en la vida volver a sufrir Música Música Animas que no amanezca Que sea puro a medianoche Música Y hasta donde el cuerpo aguante Hay que darle cuanto quiera Sin dudas y sin temores Que al cabo mundo ahí te quedas Música Animas que no amanezca Hoy que estoy como quería Música Música Y al fin yo aquí estoy de paso Y la aurora día con día Y quiero estar en los brazos Del amor de la alma mía Música Música Animas que no amanezca Ni se haga de madrugada Música Pa' que el amor crezca y crezca Como la lluvia Como la lluvia en el agua Música Animas que no amanezca Para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Que no me cabe en la sangre Música Animas que no amanezca Ni se haga de madrugada Pa' que el amor crezca Pa' que el amor crezca y crezca Como la lluvia en el agua Música Animas que no amanezca Para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa Que no amanezca Que no me cabe en la sangre Que esa ingrada Me fuera tan traicionera Música Nunca creí que esa ingrata me fuera tan traicionera Que la traición que me hiciste no se olvida como quiera Recuerda que me juraste una pasión verdadera Si tienes otros amores, ¿por qué no me los presentas? Mira que si es hombrecito, arreglaremos las cuentas para que vivas con él Ya que conmigo te afrentas No quiero amor esa fuerza cuando ya no hay voluntad A mí me gusta que me hablen con la purita verdad No me andes sacando vueltas Que no soy perro del mar Puedes tener tres o cuatro para que goces la vida Pero no olvides ingrata que fuiste mi consentida Y que yo soy de los hombres De esos que nunca se olvidan Música 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 Música